El Poder Judicial declaró fundada la acción de amparo que presentó el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, a fin de que las empresas privadas puedan importar las vacunas contra la COVID-19. De acuerdo a la resolución, el segundo juzgado especializado en lo civil de La Molina y Cieneguilla detalla que la distribución será de manera gratuita para el personal o familiares directos de los trabajadores. Por su parte, el ministro de Salud, Tuzal Ugarte, tras ser consultado sobre el fallo del Poder Judicial, indicó que no existe ninguna norma que impida a los privados importar las vacunas contra el COVID-19. Los privados pueden comprar y está en la ley. Ahí no hay nada nuevo. Yo lo he dicho hace tiempo. Está en la ley que el sector privado puede importar medicamentos, vacunas. Además, es quien más importa. En el caso de las vacunas COVID-19 pueden hacerlo. Está en la ley. Ya he dicho, hay 868 empresas autorizadas para comprar en el exterior. ¿Y el que no se permitió hasta ahora, entonces? Nadie ha impedido. Lo que pasa es que nadie les ha vendido. Y ahí está el punto, ahí está el detalle, porque tal vez usted está diciendo, pero ¿cómo dice el ministro? Pues que sí pueden y que no hay ningún impedimento y todo bien si los privados están diciendo que no los dejan. Bueno, pues lo que precisó el ministro Oscar Ugarte es que los laboratorios productores de la vacuna no están vendiendo a los privados, sino solo a los gobiernos. Por ejemplo, la empresa Pfizer nos ha explicado a nosotros que ellos prefieren venderle a los gobiernos. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque pueden vender a escala grande, en vez de vender pequeños grupos de ventas. Y dos, porque uno de los requisitos que las empresas están pidiendo a todos los estados, no solo a Perú, es que asuman la responsabilidad de cualquier efecto secundario que podría presentarse en la aplicación de la vacuna. Y eso los estados lo asumen. No sé si hay empresas que estén, digamos, en disposición de asumir ese riesgo. Bueno, considero que en esta ocasión sí me queda bastante clara la situación de la importación de medicamentos, porque cuando en su oportunidad la jefe del gabinete, Violeta Bermúdez, salió a hablar sobre el mismo tema, parecía como que el gobierno debía autorizarle a una empresa para que negocie con un fabricante la vacuna COVID. Y ahora se entiende mejor, porque lo que dice el ministro de Salud es que los importadores, los vendedores, por todos los riesgos, los fabricantes de las vacunas, por todos los riesgos que implica la vacuna experimental, valgan verdades, hay que acoñar esa palabra, que es una vacuna experimental en fase de estudio, que es bajo el riesgo del gobierno de inocular a su población de cualquier situación adversa que podría pasar. Y eso me parece lógico, no sé si podríamos coincidir, pero me parece lógico que una empresa que quiera importar, como el caso de Siva, por ejemplo, que quería importar, iba a correr con el riesgo de no indemnización, de los otros factores que hay de por medio de la negociación, y en la venta a pequeña escala que iba justamente a hacerse a una empresa en particular, le generaría realmente una venta sustanciosa a las empresas farmacéuticas, que son justamente factores que también al parecer se encuentran en juego. No sé, a mí me queda clara la situación, lo que no me queda claro es que no vayan los gobiernos o los laboratorios, no vayan a vender a privados, yo creo que eso se va acercando cada vez más, vamos a ver qué es lo que sucede, tal vez no sea así, todavía pase mucho tiempo para que le vendan a privados, pero yo creo que desde este momento los privados que quieren comprar van a hacer muchos esfuerzos para comprarlo, que tampoco creo que no lo hayan hecho, o sea, el dueño de Siva nos decía que ya en una semana iba a llegar su cargamento y a ver si el gobierno no lo dejaba entrar, y si hubiese llegado, el gobierno lo hubiese tenido que dejar entrar si es que era una de las vacunas que tiene la autorización en nuestro país, creo que ellos están hablando de la Sputnik, hasta este momento no tienen la autorización, pero ya se está tramitando también, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si un privado consigue la Pfizer, consigue la Sinopharm, por ejemplo, que tiene la autorización en nuestro país, yo creo que van a poder traerla si es que consiguen comprarla, entonces ahí ya le callarán la boca al ministro. Ahora, de repente, dentro de lo que dice el ministro, la venta a gran escala que le hacen un gobierno, el riesgo que asume el gobierno con las indemnizaciones que no estarían pagando, en caso de que ocurra con la vacuna, este escenario podría diluirse conforme vaya avanzando la vacunación, como en el caso, por ejemplo, de países como el mismo Chile, como Estados Unidos, donde la gran cantidad de personas que se encuentran inmunizadas ya pueden solicitar una vacuna a una farmacia que puede ser importada de forma privada, porque en esos países incluso leía la información de que se vacunan en farmacias, sí, se vacunan en centros comerciales, sí, en el caso de Estados Unidos, pero es la vacuna del Estado, exactamente, la vacuna del Estado, vas a la farmacia a pedir tu vacuna, no te cuesta nada porque es financiada directamente por el gobierno y no porque esa farmacia lo ha comprado de forma privada. Claro, ahí la figura es diferente, los privados en realidad están aportando con su personal y con sus locales y con su logística para poder inocular la vacuna, ¿no? Pero eso significaría que nosotros tengamos suficientes locales con toda la cadena de frío. Y suficiente vacunadores. Para la Pfizer y que estén capacitados todos estos privados, estén capacitados para poder inocular este tipo de vacunas con todo el protocolo que significa.